Y al parecer existe un negocio en que algunas personas incitaban a que la guerrilla del ELN dinamite el hoyoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca. Así lo denunció el gobernador de Arauca por los últimos atentados terroristas. El gobernador del departamento de Arauca denunció que al parecer existe un negocio por parte de algunas personas que incitan a que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN dinamite el hoyoducto Cañolimón Coveñas. El temor a incitar a seguir volando hoyoductos para ir reparando hoyoductos. Y nosotros no podemos desconocer que los subversivos, especialmente el Ejército de Liberación Nacional, ha tenido política de romper hoyoductos. Pero entonces inmediatamente hay que pagarle a los que hay que reparar. Entonces queda la sensación de que esto es un negocio. Yo le decía hace unos años, primero que Arauca no puede seguir teniendo un soldado cada kilómetro de un hoyoducto para estarlo cuidando. Porque aquí me dicen que tenemos una cantidad de soldados, pero se la pasan cuidando una infraestructura petrolera que no tiene ningún sentido. El primer mandatario de los araucanos manifestó que a nivel internacional se están construyendo oleoductos inteligentes. En el mundo existen oleoductos inteligentes. Significa simplemente se estalla, se rompe, se cierran las válvulas y se controla. Pero aquí tenemos que tener gente que esté a toda hora controlando. Segundo, no es posible que nosotros estemos alimentando el pago de reparaciones de tubo. Cuando debíamos pagar utilizando la inteligencia colectiva, es más bien, hombre, si la gente no se estalla el oleoducto, devuelvan con inversión social, devuelvan con impacto sobre territorio para que terminen definitivamente más bien estimulando a que no se rompa el oleoducto. Porque aquí lo que estamos estimulando pasivamente es a que sigan el negocio perverso de romper el oleoducto y la reparación. También aseguró que en el departamento de Arauca no existe ningún hospital o colegios construidos por las empresas petroleras. También hay un hecho que yo lo digo como gobernador. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde están los colegios de este departamento que hayan sido construidos por la industria petrolera? Entonces hay una sensación de la gente que simplemente nos ha utilizado el territorio para extraer el hidrocarburo, que ha sido muy importante. Vivimos de eso, hicimos muchas obras, yo no estoy diciendo que no las necesitemos, pero es que el petróleo tiene que ser una condición o un elemento para poder avanzar y consolidar un territorio, más no puede ser el elemento de conflictividad. Vaya usted a Barranca, y usted en Barranca, simplemente por tener una refinería, tiene el mejor colegio construido por Ecopetróleo. Vaya usted a Casanare, vaya usted al Meta, simplemente en la zona de Granada, en la zona de Acacia, no me acuerdo cuál es el sitio, no me acuerdo el sitio, donde estuvo simplemente la compañía de Estado, que se fue, Pacífico y Rubiales. Y antes de entrar, hubo participación y desarrollo que permitió a la gente, mediante unos estímulos especiales, pero que la gente empodere. Es que hoy sentimos, con mucha tristeza, que el petróleo es un elemento de conflictividad. El gobernador Alvarado Estene también se refirió sobre las muertes selectivas que se han presentado en esta región del país. De los 115 muertos que tiene el departamento hasta la fecha, 63 obedecen a un elemento de reacomodación entre las infraestructuras de los grupos organizados residuales, 30 y pico al Ejército de Liberación Nacional, 10 feminicidios, que supuestamente algunas de ellas con letreros de ser soclones, o ser entregar, como dice la gente, y los otros son de las fuerzas militares. Entonces, es muy triste que todos los días y la semana pasada en este elemento de conflictividad hoy me le dan, por ejemplo, a un policía con armas. No lo mataron, pero tengo evidencia de sitios básicamente con una especie, no sé si son perdigones o no sé qué, pero la espalda completamente golpeada. Las autoridades del Departamento de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones para identificar quiénes están detrás del negocio de los atentados del oleucto Cañolimón Coveñas.